Diciembre 1 Atesorar gracia y paz Gracia y paz sean a vosotros De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo Gálatas 1.3 Lectura adicional recomendada 2ª Juan Advirtamos que Pablo en todas sus epístolas los recuerda constantemente la gracia de Dios y el amor que siente hacia todos los creyentes Dice gracia y paz sean a vosotros Aquí paz significa toda prosperidad terrenal Al emplear ese término Pablo pide a Dios que proporcione todas las cosas que considere que son para nuestro bien Derramará sus riquezas sobre nosotros y nos revelará su generosidad para que podamos alabarle por su bondad No obstante, la riqueza de este mundo será beneficiosa para nosotros a menos que contemos con el favor del Señor De ahí que Pablo hable por orden anteponiendo la gracia de Dios y el perdón gratuito a un incremento en la prosperidad mundial Aunque podemos pedir a Dios que nos bendiga con las cosas que considere que necesitamos No debemos olvidar que la bendición más importante es ser miembros de su iglesia y tener la certidumbre del amor de Dios en nuestros corazones El resplandor del rostro de Dios debería bastarnos aunque Dios nos permita pedir cosas buenas de su mano Debemos mantener nuestros deseos bajo un férreo control Dios puede afligirnos con muchas penas y en tales ocasiones debemos valorar su gracia por encima de cualquier otra cosa Deberíamos estar satisfechos aun cuando se nos arrebate todo lo demás Si vivimos cómodamente rodeado de toda clase de placeres y deleites seguiremos siendo desgraciados si no tenemos la tranquilidad de conciencia que se deriva del conocimiento de que Dios nos ama y nos acepta No debemos desear los bienes terrenales más que el amor de Dios ¿Qué sucederá entonces si Dios quien nos ama desea poner a prueba nuestra paciencia haciéndonos sufrir en este mundo y nos somete a numerosas adversidades? Ahora entonces debemos estimar su amor por encima de todo lo demás y soportar pacientemente todas las pruebas aunque parezca que tenemos todo en contra Meditación ¿Con qué facilidad damos por supuesto que seríamos felices si se nos bendijera con abundantes bienes terrenales? Las vidas rotas de muchos ricos y famosos debieran bastar para convencernos de lo contrario Las bendiciones terrenales deben ir acompañadas de la gracia de Dios en nuestros corazones si queremos que nos reporte un gozo verdadero ¿Cuál es tu actitud hacia la riqueza terrenal? Diciembre 1 Tienes un lugar de esperanza seguridad y descanso lo puedes encontrar en estas palabras el amor de Dios es algo que todo ser humano realiza nos separa del resto de la creación nos causa mucha ansiedad y mucho golpe mordea las decisiones e inversiones que realizamos calma tus miedos o nos deja asustados y sintiéndonos solos nos convierte a todos en teólogos y filósofos cuando aterrizamos en esta búsqueda nos mordeamos a la manera en la que vemos la vida e interpretamos las cosas que nos suceden prueba que no vivimos por instinto o por determinadas fuerzas impersonales expone el hecho de que somos seres profundamente espirituales es una de nuestras visiones más profundas tan diferentes como somos uno del otro en este asunto somos todos iguales todos buscamos en que poner nuestra esperanza todos estamos en la búsqueda de la seguridad no se si ya has pensado en esto pero solo hay dos lugares donde podemos buscar la esperanza puedes buscarla horizontalmente pensando que algo de la creación puede darte la seguridad paz y sentido interno del bienestar que estas buscando o puedes buscarlo verticalmente poniendo tu vida en las manos amorosas de tu creador las personas ponen su confianza en la creación todo el tiempo buscan satisfacer su corazón en el amor de oro de otro ser humano o en el éxito de sus carreras piensan que sus corazones estarán satisfechos por ciertos logros o por tener ciertas posesiones pero ninguna de estas cosas tiene el poder de satisfacer tu corazón todas estas cosas están diseñadas para apuntar al lugar donde tu corazón puede encontrar descanso tú y yo necesitamos enfrentar esta realidad la creación nunca podrá ser nuestro salvador así es que ¿dónde podemos encontrar esperanza? una esperanza que jamás nos desilusione o avergüence realmente la podemos encontrar en tres de las más grandiosas palabras jamás puestas en el lenguaje humano estas palabras tienen el poder de transformarte por completo estas palabras pueden terminar con tu genética búsqueda y darle a tu corazón preocupado un descanso estas palabras describen a aquel que por sí mismo es capaz de llevar tu esperanza Dios es amor primero de Juan 4.16 porque Él es amor y porque ha puesto su amor en ti tiene seguridad y esperanza incluso en esos momentos de temor cuando sientes que no tienes ninguna de ellas aquel que es amor mandó a su hijo de amor para ser un sacrificio de amor para que tú y yo fuéramos rescatados por su amor y descansar en ese amor por siempre y siempre para profundizar y ser alentado primero de Juan 1.1 al 4 es la canción de Juan 3 y�� búsqueda 6 10